Vamos recorriendo el camino que nos fijamos hace cuatro años y pico, cinco años, y la verdad que sentimos que se va concretando con éxito, con resultado, pudiendo resolver los objetivos que entonces nos planteamos. Este era un lugar importante, no es la doble vía de esta colonia, que es una materia pendiente que tendrá que ser un objetivo a abordar en el futuro del país, pero era un punto crítico. En este tramo tan pintoresco que hay entre Tarariras y Colonia, el Riachuelo, que es un lugar particularmente atractivo, tenía el peligro de ese puente, que tal vez de días no fuera tanto, pero que era solo un obstáculo a la circulación, pero que de noche había días que se ponía muy peligroso. Afortunadamente hoy tenemos un puente carretero con todas las seguridades y este tema quedó atrás.